Señor, nosotros los cinetes y los charros de esta tarde, no te pedimos labores especiales. Únicamente te pedimos que nos desquivan, el relleno de la bestreza para salir niños y amparados de esta, la suerte más peligrosa de todo el mundo. Señor, tú que fuiste el siguiente y chavo de la Apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganar un santado de cada día, y por lo que te apetece a todos los cientos de niños, vamos a un salto de la verdad con mucho poder. Señor. Señor. Que viva el Jaripeo, que viva Santana del Arco, esta es su fiesta. Berluscon, chicos muy bien. Señor. Este es el B wheelhouse, que viva la bat端. El C... El C... ... ... Estamos en el C... ... ¡Gracias! 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 ¡Segidos, céspedados! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡No tienes que рассказarles! ¡Esperan que a laолотadilla Jazurro! ¡Instrugg a estas sentencias! ¡Hși superior! ¡Yes! ¡Está bien salgada! ¡Italiație! ¡Novirías! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!